Pobladores de la capital aseguraron estar altamente capacitados para desarrollar el próximo 16 de marzo el simulacro nacional de preparación y protección ante eventos sísmicos y tsunamis. A días de desarrollarse este ejercicio de prevención, trabajadores, estudiantes y familias en general, continúan practicando el guión de simulacro cuya hipótesis plantea un terremoto de 7.4 grados con epicentro en Masachapa, San Rafael del Sur. ¡Suscríbete al canal!